Los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, destacados en la estación de Golfito, realizaron un trabajo de rescate animal en esta parte de la zona sur. En este caso se trató de una iguana que se encontró en muy mal estado. El reptil presentaba una importante deshidratación que la tenía al borde de la muerte según los funcionarios de Guardacostas. Al encontrarla, comenzaron una labor muy importante reanimando a la especie con agua, hasta que se encontrara en un mejor estado para proceder a liberarla sana y salva en su hábitat natural. Un gran esfuerzo de los miembros de Guardacostas, en este caso rescatando a una especie animal.